Nuevamente, un saludo a los señores y señoras asambleístas presentes. Quiero empezar señalando que me referiré a los asambleístas interpelantes con el debido respeto que se merecen, porque a diferencia de la forma lesiva en que he sido tratada durante el último mes con difamaciones, insultos, acusaciones del más grave índole, voy a mantener el respeto que los asambleístas y cualquier asambleísta se merece, porque faltar al respeto a los demás es una muestra de la calidad de personas que somos, y por lo tanto me niego a caer en el juego del insulto y el ataque indiscriminado como forma de argumentación. Sin embargo, nuevamente he tenido que escuchar una serie de verdades a medias, mentiras, falta de sustento, argumentos errados en cuanto a lo técnico, argumentos errados en cuanto a su contenido, y a su, por supuesto, respaldo científico. Y puedo entenderlo, los asambleístas al no ser formados en la materia, puede ser comprensible que no manejen los temas técnicos y cometan errores o hayan sido mal asesorados frente a muchos de los temas que se han dicho, pero es necesario que la asamblea conozca muchos de estos errores y muchas de estas falencias técnicas que han sido repetidas y porferidas como verdades hacia ustedes, señores y señoras asambleístas. Se han dicho algunas cosas como que las bacterias que se encuentran cuando un producto está contaminado o la bacteria que se encontró específicamente en el producto Chemscrub son bacterias que son ajenas a los seres humanos y a los hospitales y al ambiente sanitario. Eso es absolutamente falso y de ello podrán ustedes informarse en las fuentes oficiales. Tanto la bacteria Clebsiella como la bacteria Acinetobacter dentrificans y varias bacterias de este tipo son conocidas como las bacterias nosocomiales. En buena hora, contamos con asambleístas médicos que podrán darles fe de lo que les estoy diciendo. Una bacteria nosocomial es una bacteria que por naturaleza se desarrolla en un hospital, crece en el ambiente hospitalario precisamente porque está en contacto continuo con pacientes y con antibióticos y esto le permite generar resistencia a los tratamientos y volverse aquellas conocidas como megabacterias. De hecho, existe una estrategia mundial llamada la Estrategia para la Resistencia Antimicrobiana que también se ha implementado en el Ecuador durante mis dos años y medio de gestión en la cual se muestra cómo estas bacterias se desarrollan lastimosamente en todos los hospitales y casas de salud del mundo y por lo tanto hay que encontrar herramientas y mecanismos para identificarlas y para tomar acciones frente al aparecimiento de las mismas. Se ha dicho o se ha querido inferir que este es un hecho aislado, rarísimo, gravísimo, que parte de una negligencia y de un sistema de salud desbaratado. Nada se aleja más de la verdad. A la Comisión de Fiscalización le presenté cientos, cientos de documentos de las agencias regulatorias del mundo y recuerdo particularmente uno de la FDA de los Estados Unidos en la que señalaban de una alerta de contaminación bacteriana para productos específicamente para el tratamiento de neonatos y suplementos alimenticios para bebés y que ordenaban el retiro de toda la cadena de producción de estos productos y un proceso muy similar al que se dio con Chemscrub y con paracetamol en nuestro país. Es decir, les invito a que ustedes ingresen a la página de la FDA y coloquen alertas sanitarias y miren cuántas alertas hay de productos, de medicamentos que se contaminan. Recientemente en Europa se hizo el retiro de un producto, losartán, para la presión arterial. Cientos de miles de tabletas de losartán que tenían dentro de sus excipientes un producto que era cancerogénico, podía producir cáncer y que estaba contaminando estas tabletas y que se vendió durante años en el sistema de salud europeo y que fue retirado obviamente con los debidos procesos de vigilancia tal como ocurre en nuestro país. Por lo tanto, pretender decir que el hecho de que haya un producto contaminado implica la negligencia de un sistema de salud es falso. Es querer decir que los sistemas de salud son perfectos y que en los hospitales no hay bacterias y que los seres humanos no nos enfermamos y que el buen rol de una ministra de salud sería generar seres inmortales y personas que nunca se enfermen y bacterias que nunca aparezcan en ningún lugar del mundo. Y eso es absolutamente imposible. Esto se demostró ante la Comisión de Fiscalización y por eso insisto en que puedo entender la falta de conocimiento de estos temas particulares o que hayan sido inducidos a creer de forma incorrecta. Estoy segura que quienes aquí conocen de la materia podrán ratificar lo que he mencionado. Lo que no puedo comprender es la falta de conocimiento del proceso legislativo y el respeto al mismo y nuevamente el validar un procedimiento en el cual se violentan los derechos de quienes estamos siendo interpelados y en este caso mis derechos a un debido proceso. Debo manifestarles nuevamente que a pesar de que este es un proceso de fiscalización política el mismo no es ajeno al cumplimiento del debido proceso y al derecho a la defensa constitucionalmente garantizados. Hago esta aclaración puesto que el asambleísta Montaño en su intervención vuelve a presentar acusaciones contra mí que fueron desvirtuadas y que la Comisión de Fiscalización consideró que no existía incumplimiento de funciones de mi parte. Por dicha razón en mi intervención solamente presenté los argumentos de descargo sobre los supuestos incumplimientos que constaban en el informe de la Comisión mismo que fue notificado en la notificación de juicio político que recibí el día de ayer. No se puede pretender que se le presente un informe con ciertos alegatos y acusaciones y que luego pretendan que uno pueda rendir o ejercer su derecho a la defensa cuando dichas acusaciones ya no constaban en el informe de la Comisión y fueron desvirtuados o fueron considerados no calificados por la Comisión. Así que asambleísta, le corrijo y nuevamente yo lo hago con respeto. La que dice que no sirve para nada el informe de la Comisión es usted. Porque el informe claramente en sus conclusiones señala que de las cinco causales las únicas por las que he sido llamada al Pleno y por lo tanto este juicio político son aquellas relacionadas con la alerta del VIH y las atenciones en Esmeraldas. Las que se mencionaron en relación al cuadro nacional de medicamentos básicos, la atención en Saruma y por supuesto la supuesta utilización de recursos del Ministerio de Salud Pública a mi favor, fueron plenamente desvirtuadas con argumentos y con elementos probatorios y con las pruebas de descargo que presenté ante la Comisión. Por lo tanto es atentatorio contra el debido proceso que sean presentadas nuevamente ante este Pleno e induzcan a ustedes a considerar y analizar elementos para los cuales no puedo presentar una defensa, no porque no tenga los argumentos y los elementos, sino porque no me fue notificado en el marco del debido proceso. Les recuerdo a ustedes que violentar el debido proceso nulifica los procedimientos y puede hacer al Ecuador acarrear responsabilidades internacionales en cualquier tipo de procedimiento, incluidos los procedimientos políticos. Y esto trajo a alusión y me hizo pensar en un poema muy famoso durante la Segunda Guerra Mundial, porque podemos vernos tentados a pensar que violentar el debido proceso es algo que no nos afecta. No importa que se violente el debido proceso en el juicio político contra la Ministra de Salud, porque no me tocó a mí, porque no se está violentando el debido proceso contra mí ni contra nadie que me afecte. Y recordé esta poesía que me gustaría compartir con ustedes. Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque no era judío. Y luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Porque violentar el debido proceso y violentar los derechos durante un juicio político, violentar la oportunidad de la defensa, como se está haciendo en este caso en el que se han presentado los argumentos que ya fueron descartados en la Comisión y que han seguido el debido proceso de acuerdo a lo que dice la Ley de la Función Legislativa, no afecta solamente la seguridad jurídica de la persona que está parada aquí, sino la de todos ustedes y la de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque si se permite violentar el debido proceso, una vez estamos abriendo la puerta para que se violente para siempre. Y la fiscalización política o los argumentos políticos no pueden justificar esa irresponsabilidad y posible incumplimiento a aquello que nosotros estamos obligados a respetar, no sólo en nuestra Constitución, sino en los acuerdos internacionales por los que el Ecuador podrá ser juzgado y que conllevarán, por supuesto, de ser así, responsabilidades de repetición a quienes lo han hecho. Sobre los cuestionamientos y los elementos, insisto, que se han dicho con falta de sustento una vez más, puedo claramente desmentir todos ellos y explicarles, por ejemplo, los motivos para la modificación de la fecha de recepción en el convenio. Y es precisamente porque a pedido del Fondo de Población de Naciones Unidas los cargamentos y los barcos que venían trayendo esta carga iban a tardar en su llegada. Y por lo tanto, para evitar precisamente que los productos lleguen con menor tiempo de vida útil, se extendió el tiempo de entrega. Pero la vida útil no cuenta desde cuando se produjo el producto. La vida útil cuenta a partir del día que el producto se recibe. Por lo tanto, en nada afecta que se extiende el plazo del convenio con la vida útil del producto. Pero además, nuevamente, me sorprende, estando en la sede legislativa, que no se apeguen a aquello que está escrito en las leyes que han nacido de esta misma casa legislativa. El artículo 21 de la Ley de Genéricos expresa claramente que el tiempo de vida útil que se exigirá a los medicamentos o dispositivos médicos es de un año. Y ustedes conocerán, y es de conocimiento público, que no se pueden aplicar medidas discriminatorias en los procesos de adquisición para ningún proveedor. Por lo tanto, aquello que aplica para un proveedor tiene que aplicar para todos. Y si la ley establece un año de vida útil, no se pueden estipular tiempos diferenciados que perjudiquen a un proveedor en beneficio de otros. Y es en base a esa argumentación y a un informe técnico suscrito y firmado por más de 20 funcionarios que se solicita a la Coordinación de Asesoría Jurídica la modificatoria del convenio y, por lo tanto, la aplicación de estas condiciones que están, insisto, apegadas a la ley. Pero además, se quiere pretender decir que el cambio de la vida útil podría afectar o generar algún interés en que haya informes favorables o en que se utilicen las pruebas. Error. Y eso nuevamente nace de, tal vez, no haber revisado a cabalidad el convenio. Les invito a que ustedes revisen, por favor, las cláusulas de las obligaciones de las partes del convenio en donde está claramente especificado que el Ministerio podrá solicitar el canje de estos productos las veces que sea necesario en caso de que existan problemas de caducidad o de calidad. Por lo tanto, en el supuesto no consentido de que todos estos productos se hubiesen caducado, el Ministerio no iba a perder un dólar ni una sola prueba porque los artículos del convenio preveían canje, porque el Fondo de Población de Naciones Unidas no es una entidad con fines de lucro, es una organización de Naciones Unidas para asistir a los países y preveía el canje. Por lo tanto, no es cierto que la posible caducidad, que además nunca pasó, de estos productos podría generar algún tipo de daño. De hecho, los productos se están utilizando actualmente con plena fecha de caducidad, demostrando que esas suposiciones, una vez más, son falsas. Sobre los análisis de control, me permito hacer alusión a los documentos que constan en el sistema de KIPUX y que demuestran claramente que no es cierto lo que se ha dicho, que el Ministerio de Salud Pública ha fallado en proveer a la Agencia de Regulación y Control Sanitario de las metodologías y las herramientas para que puedan realizar el control. Punto número uno. De acuerdo a la norma de evaluación de dispositivos médicos emitida por la Organización Mundial de la Salud, esta metodología debe ser desarrollada por la agencia regulatoria y no por el interesado en el control, precisamente para dividir las funciones y no ser juez y parte. Segundo, ¿cuándo se ha visto que el comprador, la persona que adquiere, es el que tiene que entregarle al lugar donde se está yendo a hacer un control de calidad las especificaciones técnicas para que le controlen el producto? Yo me compré un iPhone, creo que está defectuoso, voy a la tienda de iPhone y el técnico de iPhone me va a decir, por favor, usted deme las especificaciones y el manual para hacer el control de calidad del iPhone. No, va a llamar a Apple, a la casa matriz y va a solicitar las pruebas técnicas y la metodología para evaluar el celular. ¿Cómo puede ser que quien está adquiriendo los productos es el que tenga que entregar a la agencia de regulación la metodología? Pero no solamente, esto está argumentado en lo que les estoy señalando, en la lógica pura, sino que en el reglamento de tecnovigilancia que está a disposición de todos ustedes publicado en registro oficial, consta claramente que es responsabilidad de la agencia de regulación y control sanitario ARCSA desarrollar las metodologías para el control de calidad de los dispositivos médicos. Pero aún así, tampoco es cierto que el Ministerio de Salud Pública no proveyó de las herramientas, porque al notar que la agencia no tenía las herramientas y que no estaba llevando a cabo los controles, punto número uno, el ARCSA tiene suscrito y vigente un convenio con la Organización Panamericana de la Salud en la que una de sus cláusulas señala claramente que el convenio, uno de los objetos del convenio es que la OPS provea al ARCSA de los estándares y metodologías para el control de calidad. Convenio que curiosamente el director no quiso utilizar. Pero no solo eso, con fecha trece de agosto del dos mil dieciocho se remite con el oficio MSP de NPNAS dos mil dieciocho cero cero siete uno o del trece de agosto un oficio en el que se remite todas las metodologías, especificaciones técnicas de las pruebas rápidas de alta generación, el certificado de análisis, los certificados de análisis de lote, los informes de especificaciones de pruebas rápidas, la ficha técnica y metodología y la metodología de control de calidad entregadas por el proveedor Abbott, que es quien cuenta con estas metodologías y es entregado por parte del Ministerio de Salud Pública al ARCSA y sin embargo la respuesta del director de laboratorio del señor Salomón es que no va a realizar un nuevo control porque ya hizo los controles en el mes de abril al contar con las metodologías. ¿Por qué? Probablemente porque él ya sabía que había hecho mal y que esto lo pondría en evidencia. Pero no solo eso, se ha repetido una mentira consistentemente ante ustedes señores asambleístas y es que no se podía hacer las pruebas de control porque estas pruebas no tenían registro sanitario. Por favor, les invito a todos ustedes a descargarse en sus teléfonos móviles, en sus celulares, la aplicación ARCSA móvil y buscar el registro sanitario 866-RB-E-0316 y ustedes podrán verificar que las pruebas ALERE de cuarta generación de ABOT cuentan con registro sanitario vigente desde el 31 de marzo del 2016. Por lo tanto, la agencia contaba con registro sanitario nacional de estas pruebas y por lo tanto con el expediente completo y la metodología para los controles de calidad, haciendo caso omiso por parte del director de laboratorio. Director de laboratorio y elementos y situaciones que por supuesto hemos conocido a posterior y que hemos podido tomar las acciones relevantes luego de darnos cuenta de cómo este funcionario había inducido un funcionario que ahora se hace llamar testigo protegido. Adicionalmente, quiero referirme y les insisto, pese a que tengo todos los elementos para descargar las acusaciones que se han hecho y que precisamente porque tengo los argumentos y los presenté ante la Comisión de Fiscalización en el informe de juicio político han sido desvanecidos y no constan como parte de esta interpelación. No me voy a referir a esos puntos con la profundidad que quisiera porque ya lo hice ante la Comisión y sería ir respetar el propio informe de la Comisión. Se habló del tema del Aarón que una vez más no estuvo incluido en el juicio político. Me permito señalarles a ustedes, señores asambleístas, que una vez más esto es falso. Se presentó el último informe periódico de cumplimiento a la Corte Constitucional el 27 de junio del 2019, informes que se presentan con periodicidad de no más de 30 días para demostrar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Para su conocimiento se ha cumplido a cabalidad la sentencia de la Corte y se han llevado a cabo todas y cada una de las acciones y muchas más de las que fueron recomendadas por dicha instancia en el marco de nuestra obligación de cumplir con esas disposiciones. Así que es absolutamente falso que el Ministerio o yo hayamos incumplido. Finalmente, me voy a referir brevemente a dos elementos que se dijeron y que no son parte de este juicio político simplemente a manera informativa porque no me parece justo que la ciudadanía y los asambleístas se queden con una información a medias aunque no corresponde como parte de este juicio y no debe ser considerado si se va a respetar el debido proceso. Se viene a hablar de medicamentos para enfermedades catastróficas y pacientes con enfermedades catastróficas y jamás se ha presentado las estadísticas de cuántos son los pacientes que en este país se tratan para cáncer, para insuficiencia renal, enfermedades que en países vecinos no tienen ningún tipo de cobertura. ¿Cuáles son las mejoras en la sobrevida de los pacientes con cáncer desde que hemos implementado las políticas como la Estrategia Nacional de Cáncer o los convenios con Solca? ¿Cuántos millones de dólares se invierten todos los años para el tratamiento específicamente del cáncer? Como los ocho millones que fueron entregados en convenio a Solca Cuenca para que pueda dotarse de nuevos equipamientos para el tratamiento y el manejo del cáncer. Porque ninguno de esos elementos se toman en cuenta porque nada será suficiente cuando la intencionalidad es desprestigiar y dañar. Solamente la verdad acerca de algunas cosas sobre el cuadro básico. Se miente y se dice que en el cuadro básico no existen medicamentos para el tratamiento del cáncer. Es falso. De la lista de la Organización Mundial de la Salud publicada de todos los medicamentos contra el cáncer se encuentra en el cuadro nacional de medicamentos básicos 38 y adicional de los que están en la lista publicada de la OMS y adicionales que no están en la lista de la OMS es decir nos estamos yendo más allá de lo que la misma OMS recomienda están 58 medicamentos es decir 20 más que la lista de la Organización Mundial de la Salud sin embargo se quiere pretender o se pretende inducirles a ustedes a pensar que nuestra lista de esenciales no cubre tratamientos para enfermedades catastróficas pues les invito a visitar nuestros hospitales como el Eugenio Espejo los hospitales con los que mantenemos convenios y cooperación y los cientos de historias exitosas así como las fundaciones y personas sobrevivientes del cáncer que me acompañaron a la Comisión de Fiscalización y que dieron fe de cómo pudieron recuperarse y tener un tratamiento gracias al Sistema Nacional de Salud que faltará que tendremos que pensar en más recursos para acceder a medicamentos y tecnologías sanitarias más costosas sí pero por qué no hablamos también de la regulación de precios para medicamentos que pretenden costar mucho más de lo que cuesta su producción su investigación y su fabricación y que quieren venderse como bienes de lujo utilizando a los pacientes y la tragedia del cáncer para poner precios que son insostenibles para cualquier país y para cualquier sociedad temas que han sido denunciados en el Congreso de los Estados Unidos temas que han sido denunciados en la Unión Europea este año en la Asamblea Mundial de la Salud se aprobó una resolución de todos los países tremendamente controversial a la que se opusieron todas las grandes transnacionales con un enorme lobby pero se aprobó de todas maneras para reconocer la necesidad de que los países implementemos políticas de regulación de precios a los medicamentos de alto costo que pueden llegar a costar más de un millón de dólares por tratamiento sin demostrar su efectividad o su ventaja terapéutica por encima de los tratamientos de estándar son cosas que están pasando en el mundo no cerremos los ojos a que el acceso a medicamentos no basta nada más con decir aprueben una lista de esenciales y que el Estado vea de dónde provee y vea de dónde saca recursos también se basa de poner límites y regulaciones a la industria y aquellos que quieren que exista desregulación y que seguramente sus intereses han estado siempre detrás de muchos de estos temas de manera oculta y empujando y utilizando a los pacientes y tal vez inclusive a los asambleístas finalmente quiero agradecerle al asambleísta montaño por mostrar mi trayectoria en el Ministerio de Salud Pública porque lo único que ha demostrado es cómo hice una carrera desde mis inicios desde el territorio desde ser médico comunitaria en las calles desde ir a atender a pacientes en las comunidades más lejanas y que he ido ascendiendo en base a mis méritos para poder alcanzar el rol y el privilegio de haber sido ministra de salud el querer pretender que por haber sido parte del Ministerio de Salud Pública durante 10 años he cometido alguna falta me parece realmente insostenible y más bien le agradezco que haya demostrado mi trayectoria siempre es bueno que a uno le echen un par de halagos finalmente señores y señoras asambleístas quiero cerrar mencionándoles que una vez más estoy aquí ante ustedes reconociendo las falencias del sistema de salud que son muchas reconociendo los problemas del sistema de salud que son muchos pero también reconociendo el trabajo arduo e intenso de los miles de funcionarios que hacen parte del Ministerio de Salud Pública se me ha acusado de utilizar recursos una vez más sin ninguna prueba no hay una sola prueba que diga que yo de algún tipo de alguna manera invité movilicé exigí o pedí a ningún funcionario a desplazarse lo que sí tengo es una gran cantidad de documentos igual oficialmente emitidos por Kipux en los cuales de manera expresa y por escrito prohíbo la movilización de personas si es que esto va a dejar el descuido de la atención de los servicios de salud que prohíbo que se vincule las movilizaciones de cualquier manera con el contrato de las personas en las que se señala que las movilizaciones tienen que venir de un permiso de su directo superior y que solamente podrán darse en el marco de aquello previsto en el contrato colectivo para quienes son parte del sindicato y aquello previsto en la LOSEP eso sí está puesto por escrito y no una vez en varias ocasiones documentos que constan por Kipux yo sí puedo demostrar que he dispuesto a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública que cualquier movilización tiene que ser apegada a la ley no obligada y bajo ningún motivo se puede descuidar la atención de los servicios de salud y esto aplica para las movilizaciones que quieran apoyar una iniciativa del Ministerio de Salud Pública como para aquellas que quieran rechazar las acciones del Ministerio de Salud Pública fueron ustedes testigos de las amplias movilizaciones de los internos rotativos los estudiantes y los médicos cuando hubo el tema del estipendio del internado rotativo ¿qué hubiera pasado si prohibíamos esas manifestaciones? ¿violentamos el derecho a la protesta? ¿represores? los funcionarios tienen derecho a manifestarse tuvieron los internos rotativos derecho a manifestarse tuvieron derecho los médicos a manifestarse siempre y cuando no afecten la provisión de los servicios de salud y en cumplimiento de las disposiciones que yo emití y con autorización de sus superiores que deberían garantizar y que deben garantizar que la provisión de servicios no se descuide yo lo tengo por escrito sin embargo una vez más lo que me acusa es una nota periodística de una pregunta a alguien que no se identifica que no sabemos si es funcionario esas son las pruebas en mi contra y este es el tipo de pruebas que yo he presentado en mi descargo pero no solo eso si fuera cierto que se desatendió el sistema de salud ese día debieron haber habido menos atenciones debieron haber habido menos partos debieron haber habido cancelación de cirugías y una vez más a la comisión de fiscalización le presenté y les entregaré a todos ustedes y consten el expediente y por eso este punto fue descartado las estadísticas del número de atenciones en Guayaquil en toda la zona 8 y en toda la zona 5 que demuestran que durante ese día no se disminuyó comparado con los días anteriores ni con las semanas anteriores en nada el número de atenciones de hecho en algunas atenciones como los partos me parece se incrementaron las atenciones de ese día por lo tanto si se hubiera descuidado el sistema de salud ¿qué pasó? ¿quién atendió a esos pacientes? es falso las personas que se movilizaron fueron aquellos que podían movilizarse por no estar en turno por no estar dentro de sus jornadas de guardia y quienes tuvieron un permiso legítimo de su autoridad que por cierto los permisos no los emite la ministra de salud sino su directo superior de acuerdo a la LOSEP y que insisto no se ha demostrado una sola prueba que yo los haya invitado obligado motivado condicionado pagado ni nada por el estilo para su participación y digo esto en ánimo informativo y apegada a la necesidad de defender mi honra que ha sido tremendamente tremendamente afectada y atacada porque se me ha acusado de cosas terribles sin sustentos y sin fundamentos y una vez más lo hago con el debido respeto porque faltar al respeto como lo han hecho no es la clase de persona que yo quiero ser quiero agradecer inmensamente por esta oportunidad muchísimas gracias ha sido la réplica de la ex ministra de salud verónica espinoza en el marco del tratamiento de este juicio político en su contra hoy en el pleno de la asamblea nacional sobre la base del informe